¡Yúble! Somos el Bueno, la Mala y el Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Geló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show. Están maravillosos y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Muah! ¡Uro show! Oigan, les traigo un tema, híjole, sabradazo. A ver, ¿qué pasó? Ahí les va el video viral. Un padrecito. Sí, está en la iglesia. ¡Muy bien! ¡Oh! Un sacerdote. Y está dando la misa, todo está dando la ceremonia, el sermón. Cuando de repente una señora trae un bebé, que el bebé, híjole... ¡Ah! 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 Y que el padrecito se enoja. ¿Qué? ¡No! Y le hace, te paras y te largas con tu niño, por favor. ¡Se me para y se me sale! Así es. ¿Qué? Ahorita les cuento todo lo que pasó y a ver ustedes qué opinan. ¡Ay, está sabroso la chisma! ¡Ay, muchas cosas! ¿Y ya saben cómo me pongo? ¿Para qué me invitan? ¡Me amarran como un puerto! ¡Ya, güey! ¡Tengo miedo! ¡No era buena! A los 15 años de nuestra hija... ¡Ya agarren que les digo! Y ahora el video viral en el bueno, la mala y el feo. Bueno, solo el audio. Oigan, llegó el video viral y la neta estoy, híjole, no sé qué pensar y quiero que me ayuden, por favor. Pues ahí les va, fíjense que es un sacerdote que estaba pues dando la ceremonia, la misa, estaba predicando la palabra de Dios. Pero tenía un pequeño inconveniente. A ver, ¿qué pasó? Cuando estaba dando la misa allá en Cuernavaca, Morelos, estaba, les digo, diciendo, vamos a poner que el evangelio. Estaba en el evangelio, que primero se lee y luego se platica. Tampoco cuentes mentiras, porque es la palabra de Dios. Pues el evangelio es la palabra de Dios, don Tela. Exacto. Y él estaba ahí hablando el evangelio, predicando sus pensamientos, todo cuando de repente un niño llore y llore. Llore y llore. Y el sacerdote volteaba y veía a la mamá y la mamá no hacía nada. ¿Qué puede hacer? Está llorando la criatura. Pues a lo mejor ahí menearlo tantito, pararse, salirse, ¿no? Porque una cosa es que llore tantito y otra cosa es que el niño ya traía un escándalo. Ya, el niño parecía, este, ya estaba desesperado. Ay, no. Porque también una hora de misa, también para un bebé, también es demasiado. Me ha pasado en lugares donde sí no hay mucho que hacer, pero sí se desespera uno, los aviones. Ándale. Que te toca a un niño enfrente o atrás, o sea, que estás... O al lado, imagínate. O sea, unas cinco o seis hileras atrás no hay tanto problema porque te duermes y ya. Pero enseguidita de ti, hijo... Está cañón. Ahora imagínate que tú estás dando un sermón y estás platicando algo y quieres que la gente aprenda algo que es a lo que está yendo. Que te escuchen. Claro. Entonces el niño lloraba y lloraba y lloraba y la gente como que volteaba a ver a la familia de... Hagan algo al respecto. Con cólico. Cuando el sacerdote entró en ira. ¿Qué eres chichi? ¡Ira! ¿Cómo? ¿En un lado? ¡Jesús, ayúdame! ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Qué puedo hacer tan tento? El sacerdote dijo. El sacerdote. Por ese sacerdote. Pero escuchen lo que pasó. ¡Qué mal! ¿Por qué le decían la tienda de cargando? Dile, no voy a tratar, no voy a tomar. No voy a tratar. No. No, no le estoy saltando la tienda. Ustedes son los que le están haciendo. Hoy la discusión ahí... No se entiende mucho porque todo el mundo está del guendero. Pero en eso se voltea el sacerdote y les dice... Oigan, les puedo pedir un favor. Saque a su niño porque no deja disfrutar la misa a la gente. ¿Disfrutar o es... O ponerle atención? Pues la misa es una fiesta. La gente va a escuchar la palabra de Dios y es una fiesta realmente. ¿Es una fiesta de verdad? Sí. Es una fiesta, es una celebración. Yo es una celebración. Ir el domingo o el sábado a la misa es una celebración. Entonces la señora se enoja y dice... Oiga, ¿cómo me estás sacando si mi hijo está llorando? Yo no me voy a mover de aquí. Y que se empiezan a decir... Que se vaya y no, que no se vaya. La casa de Dios. Así es. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Está mal la mujer. ¿Quién está mal la mujer por inconsciente y no sacar al bebé? ¿O el padre por no tener paciencia de que es un bebé y no se puede controlar? Él estudió para escuchar y atender al prójimo. No para ir a corregir niñitos que estén ahí llorando. Tiene cólico el niño. Está mal la señora. ¿Y tú cómo sabes? A lo mejor tiene hambre. No, no, no. Hay niños que lloran sin lágrimas. No, no. Aquí es culpa de la mamá. ¿Y por qué lloran? Y te lo digo por experiencia. Sí. Te lo digo por experiencia. Yo, por ejemplo, cuando mi hijo era un bebé, me lo llevo al estreno de la película El Titanic. Yo fui a verlo con mi hijo. Que estaba recién nacido. Ya ni la muelas. ¿De qué? Es clasificación B. Pero era un bebé de tres meses. Pues sí, B de bebé. Pero los B. No, pero les hace daño ir al sinalo. No, no. ¿Pero cómo llevas una que esto recinta? ¿Sabes dónde lloró mi hijo? Cuando sale la escena de las máquinas del Titanic. Con los efectos de sonido. Se asustó, güey. Se asustó. Y empezó a llorar. Tranquilla, mijo. Una criatura. Cálmate. Sí. Entonces, lo que yo hice como papá responsable, me dice mi ex, la chiva. Ay, que el niño. Tranquila, le digo, tú disfrutas la película, yo me lo llevo al pasillo. Y viste pecho. Y me lo llevé ahí al pasillito y todo y lo calmé. Híjole, está difícil esto. Seguro le dijo, chúpame el dedo, mijo, porque está dulcecito y con esto lo calmo. Pero el sacerdote está mal. A ver, ¿por qué? ¿Cómo va a sacar una criatura de la casa de supuestamente el señor? Si eso es lo que es. Un gran debate. ¿No tiene paciencia ese sacerdote? ¿A qué te refieres supuestamente? Pues sí, supuestamente la casa del señor. Sí. O la casa del señor, como le quieras llamar. La casa de Dios. Ok. ¿Por qué ese padre, si estudió tanto, no tiene paciencia para con esa criatura? Porque el número uno no es padre y no tiene hijos. ¿Está? Y no puede comprender. Y número dos también, la señora debería de... Para apoyar al prójimo. Si ve que está molestando a los demás, la señora, agarre a su bebé y sálgase, señora. Él estudió para la paciencia que controle al público, el prójimo, él. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién tiene la culpa? El padre. ¿El sacerdote que no tuvo paciencia? ¿O la mujer inconsciente que no sacó al bebé? La mujer. Llámenos. 1-855-370-310-0-0-0-0-0-0-0-0-0. ¿Cómo que me está sacando con mi hijo? Mira, a ver, ponle. Cuando vamos a votar obras de teatro bonita, o una perdizona bonita, los niños se quedan en casa. Cuando usted me diga que la casa de Dios no puede entrar en la pobre, no voy a poner a tener sus palabras. ¿Por qué? Es que la gente deja de ir a la tibia. No, 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 la señora no se tiene por qué poner así. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Mira, te voy a decir algo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Debe también ser responsable. Yo no escuché lo que dijo la señora. Ah, es que tú estás sordo, güey. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que a la casa de Dios, ella no sabía que se le negaba el acceso a los bebés. Da bien, pero a los bebés bien portados, no a los bebés chillones. No, pero está chiquito, se oye como recién nacido. Por eso, agarre a su bebé, deje a la demás gente escuchar el mensaje y compórtese como una persona responsable. Que no vaya a la iglesia. ¿Quién tiene la culpa? La mujer inconsciente. La mujer. O el padre que a lo mejor no tuvo la suficiente paciencia. No tiene paciencia. Aquí el pelón va por la mujer. El feo va por el padre. Él estudió para ser paciente y escuchar al prójimo rigarles. ¿Qué dice la gente? 1-8-5-5-5-3-70. A ver, vamos con Eloise. Eloise. Hola, los días, muchachos. ¿Cómo estás, Eloise? Buenos días. ¿Quién tiene la culpa? ¿El sacerdote o la señora? La señora. ¿Qué hubo? Mira, le estaba comentando a la persona que me contestó. ¿Por qué la señora? Yo vivo aquí en San Diego. En la iglesia donde yo voy, hay un área donde es exclusivamente para papás con bebés o con niños chicos. Hay personas que aún así no captan y se quedan acá donde está toda la gente. Yo tengo un bebé de un año y hay veces que nos metemos al área que es exclusivamente de bebés. Y aunque aún así esté llorando, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a salir un rato mejor yo o saltete un ratito porque la gente, lo que va a uno es escuchar. Exacto. No, la mujer está equivocada. Mira, es como si tú estuvieras ahorita hablando, Eloise, y luego el bebé llore y llore. No se te va a entender nada, papi. Entonces tú vas a escuchar el mensaje. Ay, ay, ay. Estoy contigo, ¿eh? A ver, vamos con Eugenia. Eugenia, ¿quién tiene la culpa? ¿El sacerdote o la señora? Qué bonito nombre. ¿Quién tuvo la culpa? Tuvo la culpa la señora porque el padre... Qué feo nombre. La señora se tenía que haber salido por respeto a los demás. Qué hubo le. Entonces no va a escuchar... Cómete esa feo. No va a escuchar el sermón porque, pues, tiene que salirse de allí. De ahora en adelante, cada vez que... Si el padre habla más alto que el lloriqueo del niño, para eso tienen voz los padres, para... De ahora en adelante, cada vez que hablas, va a escucharse el llorido de un bebé. A ver quién te escucha. Ay, yo me doy la alarma. Hablo más alto, yo... El padre tuvo la culpa por no levantar la voz. Y hacerse escuchar más que el bebé. Así será cada vez que el feo hable. A ver, vamos a ver qué dice la gente. José. Josecito. ¿Quién tuvo la culpa, papi? Hola, mi amor. ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo están? Vientos. Pues, la señora con su bebé... ¿Qué hubo? Pobre señor. Te dije. Respecto a la demás gente. Pobre señor. Ahí está. ¿De acuerdo? Es más, y yo digo que las señoras que viajen con bebés en los aviones, y si el niño llora, que les pongan un paracaídas y ahí mismo se avienten. Y ahí mismo se avienten. No, perdón, 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 perdón. Ok, yo soy sugiere, ayúdenle a una iglesia. Aquí en Estados Unidos la mayoría de las iglesias tienen su cuartito para los niños sillones. De acuerdo, de acuerdo. Ese padre no tiene el cuartito. Oye, pero ¿qué tal si en esa iglesia... ...que se va tan fuera de la señora por respeto a las demás? Eso sí. Que ya no vaya a la iglesia, que arme su propia iglesia. No, tampoco, tampoco, tampoco. Se ver con los satánicos, ¿vas a ver? ¿Eh? ¿Cuál es satánico? Se ver con los satánicos. ¿Los testigos la van a entender más? No, 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 no. Es que está cañón. Yo digo, yo digo, ahí está, la señora es la que tiene la culpa. Papás, sean responsables de sus hijos, por favor. Ese sacerdote que no esté allí. Cállese, señor. También hay unos sacerdotes que son enojones. Que la congregación lo quite. Por no tener paciencia a las criaturas. De ahora en adelante. Todos fuimos criaturas en un momento. Nadie va a entender lo que tú estás diciendo porque va a sonar el bebé llorando cada vez que el feo habla. Así es. Un bebé como un bebé. Que hablo más recio. ¡Ay, ay, ay! No te vuelvas loco. Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo. Ura show. Ura show. ¿Te gustan las rancheras? ¿Los boleros? ¿O te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo. Puro show. ¿En podcast? Regresamos con las historias reales de la vida no real. Pero a veces sí sucede. A veces sí, a veces no. La verdad es que quién sabe, ¿verdad? En esta ocasión, esta pareja estaba teniendo problemas maritales. ¡Hala! Y peor cuando se mete una tercera persona de chismosa y todo el rollo. Como la suegra. Las primas. Las amigas de las pajuelonas. ¡Cuidado con esas venenosas! A ver, ahorita regresamos enseguida, ¿eh? Porque todos tenemos una historia. Tú me gustas mucho. Sí, Nacho, pero lo de nosotros no puede ser. ¿Por qué no, hombre? Pues si tú me lo pides, yo te lo doy. Y unas más chidas que otras. Pero es que Mariana le pegó esta cita. Sí, pero ella me volteó primero. Porque tú me insultaste. Pero esta fue la que pasó toda la broma. En el bueno, la mala y el feo presentamos... Historias de la vida no real. En esta historia de la vida no real, este par de amigas estaban ahí platicando. Amiga. De lo que sucedía con el marido, con los esposos, como siempre, ¿no? Sí. Siempre las pajuelonas. Sacándole la garra siempre al hombre nada más. Hablando de él. Ay, no, amiga. Fíjate que ya... ¿Qué pasó? Ahora, desde que me casé, ¿cómo han cambiado las cosas con Andrés? Ay, ¿por qué lo dices, amiguita? Ay, no, pues mira. Mi vida se ha convertido en la casa nada más. Se ha convertido en puro trabajar. Aquí cocinarle a este marrano. No. Ay, manita. No, mi marido sí me quiere mucho. Ay, ¿a ti cómo te está yendo? Platícame, Paola. Ay, manita, me encanta mi marido. A ver, dime. Me da pasión todos los días. Ay, qué padre. Me lleva a restaurantes. No me digas. Sí, me ama. Me ama con todo su ser. Y no lo culpo. Qué padre, ¿no? Fíjate que nosotros tenemos relaciones, creo que... Déjame ver. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste, manita? Ay, no, ya no recuerdo. Ya no recuerdo. No, es que ya ves que está viejito mi marido. Ay, pero... Ya ves que está viejo. Y luego aparte también, pues ya... Diz que usa pastillita y todo, pero pues ni con eso ya está. Ay, manita, pobre de ti. Pero tiene dinerito. Tiene dinerito. ¿Y te compra cosas o se volvió bien codo? Ay, no, se ha vuelto bien codo también, manita. No, ya ves que me gustaban mucho a mí las bolsas y que yo era triunfadora y trabajadora independiente. ¿Y qué pasó, manita? Pues el trabajo lo tuve que dejar, mira, aquí por estar cocinándole y estarlo atendiendo al viejillo este. Y nada más se queja de tu comida, ese desgraciado. Yo sé, siempre, amiga, siempre, pero... Pues ¿sabes qué? Hay un Dios, hay un Dios que todo lo ve. El karma existe, amiguita. El karma, yo sé que sí. Habla con él, hazlo entender, amiguita. Pero ¿sabes también qué pasa? ¿Qué? Nunca está aquí los fines de semana en la casa, nunca está. Ay, ¿crees que anda con otra? Nunca está. Según él, según él, que le gusta mucho el fútbol. ¿Tu marido tiene algún hobby? ¿Tu marido sale, amiga? Ay, mi marido es bien top. Mi marido juega ajedrez. Ay, no me digas qué hombre tan inteligente. Sí, no, es que es un hombre muy inteligente. Colecciona carros, relojes, arte. Pero siempre me lleva a mí para estar con él. Qué interesante, qué bonito. Ay, cómo te lo envidio. ¿Cómo quisiera que Andrés fuera como tu viejo? Amiga, no existe la envidia de la buena. Te tengo envidia de fan de tu relación, amiga. Ay, cállate, aléjate de mi marido. En eso el marido entró por la puerta ahí tocando y todo el rollo. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién va a ser, mamosa? Ay, amiga, ya llegó el amoroso de mi viejo, ¿eh? Ay, mi amor, dile que te lo es bonito. Ay, así nos decimos, ese es el de cariño. ¿Ya está la comida? Ya, ya. Ay, gordo. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo te fue hoy? Yo bien, ¿y tú? Yo bien. ¿Qué te da bien ese chorcito, eh? Muchas gracias, Andrés. Es que hace mucho calor. Yo también. Y vengo cansado. No le estés viendo las piernas a mi amiga. Dame un beso. ¿Cuál beso? Dense un beso de lengüita. Dense un beso de lengüita, Andrés. Dame un beso, Andrés. No traigo aire, vengo cansado. Beso. Beso. Si van a hacer toda la faramaya, háganla completa. Ah, bueno, pues. Órale, vamos. Jugué over time todavía. Ay, buena fregada. Bueno, amiga, te dejo. Nos vemos, eh. Ay, amiguita, gracias por todo. Ándale, hasta luego. Hija, no fuimos a tiempo extra. Ya lo coné. Ay, no metimos goles en el par. Tenía que ver campeonato y tiempos extra. No me digas. Ay, gordo. Sí, mucho. Vienes con mucha hambre, ¿verdad? Sí, y cansado. Se te ve, se te ve en la cara que andas bien cansado. Oye, ¿y cuándo me vas a poner atención los fines de semana? Porque nunca estás aquí. O sea, es que ves cómo es. Ya ves, mis amigos quieren que juegue fútbol. Ves cómo es, ya ves. Ves cómo es. Ya ves. Ya ves. Ay, qué buena excusa. Me encanta, mi amor. Ves cómo es, ya ves. Ves cómo es, ya ves. Ves cómo es, ya ves. Me necesitan. Sí. Soy una pieza única. Sí. Inreemplazable. Inreemplazable. Oye, gordo. Soy el que mete casi todos los goles. Ándale. Entonces estoy ocupado. Ajá. Y hay torneos y hay torneos y en veces jugamos tiempo extra. Ya ves cómo es. Ah, ok, ok. Ya ves. Sí, sí. Ya ves. Y yo aquí cocinando todo el fin de semana. Pues sí, pues no trabaja, mi hijita. Ah, ¿y tú qué vas a jugar, verdad, fútbol? Que viernes, sábado, hasta los domingos, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, mi hijita. Ajá. ¿Qué crees? Mira, por eso estoy en forma. ¿Quién crees que te acaba de llamar ahorita hace como unas tres horas? ¿Quién me llamó? Te acaba de llamar el portero. Ah, se ha de querer que juegue otro partido. Sí. Dice que está embarazada. Estúpido. Idiota. No me hagas el comer, pues. No andas jugando fútbol, perro desgraciado. Te odio. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Bueno, la Mala y el Feo en podcast. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión, pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Bueno, la Mala y el Feo. ¡Un show! Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes. Encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.